Muy buenas tardes, señorías en general y en particular señorías de la extrema derecha. Hablemos hoy de familias, hablemos de familias y hablemos del peor crimen que se puede cometer para una familia, que es robarle sus hijos, sus hijas, violando el derecho a la identidad y robando el derecho a una vida en familia. Hablemos, por tanto, de algo que creo que les tiene que conmover, la familia. Este crimen horrible del robo de los bebés a sus familias lo cometió el franquismo, señorías. Primero, por pura represión, arremetiendo contra las madres a las que tildó de prostitutas y las que arrebató su bien más preciado para, como era la palabra, adoctrinarles y reconvertirles. Primero, después, por represión moral, ética, religiosa y de género, o por negocio, en la segunda fase. Primero, por todas estas cuestiones, pero también por negocio. Y además, en esa segunda parte, cebándose en los sectores más vulnerables, en las mujeres más desfavorecidas. ¿No les conmueve esa impunidad y esa actuación contra las familias, contra las madres, por el robo de sus hijos y sus hijas, por eliminar toda posibilidad del derecho a una vida en familia? Debería. El Estado, durante años, despreció las denuncias, estuvo ausente y, a lo peor, les trataba a las, fundamentalmente, mujeres que denunciaban de locas. A pesar de ello, las mujeres, las asociaciones, los colectivos organizados se asociaron, pelearon, fueron incansables en la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación. Por eso, hoy, señorías, esta es su ley. Es la ley de los colectivos, de tanta gente, de tantas mujeres, de tantas asociaciones que han peleado como nadie para que se haga justicia en este país. Es su ley. Y, por tanto, nosotros no tenemos otra cosa que decirles que hay grupos políticos, espero que la mayoría de esta Cámara, que sí son sensibles a esta injusticia, a esa tremenda tragedia histórica. Que hay instituciones comprometidas con sus demandas, que nunca más miraremos hacia otro lado, que tenían razón, que los crímenes de esa naturaleza no prescriben y que queremos pedirles perdón por llegar tarde. Pero que realmente esta ley ya fue aprobada y fue aprobada por unanimidad. Desde Más País Eco queremos ver ya la ley en el boletín oficial del Estado. Nos parece terrible que no sea por unanimidad, pero, por otro lado, nos parece que deberemos de ir acostumbrando a que las grandes alianzas en defensa de los grandes derechos de este país los tendremos que hacer quienes realmente creemos profundamente en la democracia y aislar a quienes cuestionan la democracia. Que se haga la ley, señorías. Que todas las mujeres a las que se arrebató lo más preciado, todas las personas que les arrebató su vida y su pertenencia familiar, social, cultural, su hogar y que se les arrebató, en definitiva, su identidad. Que todos ellos vean cumplidas sus deseos de justicia y reparación. Gracias. Gracias.